Hola mi gente, bienvenido a un nuevo video. Bueno, este video siempre me lo han pedido porque me dicen David, ¿cómo te arreglas la barba? ¿Cómo te la haces la barba? Bueno, yo no soy un experto pero acá les voy a decir más o menos cómo me arreglo la barba, cómo la pongo un poquito más bonita. Así que antes de comenzar este video, por favor no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto para que también me escribas y platiquemos un poco, ¿no? Así que sin más preámbulos comencemos con este video. Y bueno, comencemos. Bueno, estoy haciendo que no tengo un trip, un tripo de más grande, así que vamos a comenzar. Les voy a ver, les voy a mostrar un poquito cómo me arreglo mi barba porque ahora estoy como que miren, mi vida está grande, ¿no? Bueno, me la he dejado crecer siempre un poquito más, pero no estoy acostumbrado a tener una barba muy así, grande, porque a mí ya me comienza a picar. Así que les voy a mostrar las cosas que yo uso para hacerme la barba. Primero, uso este, obvio, siempre, ¿no? Este es de gama, me gustó muchísimo porque aparte de que es recargable y todo, no te lastima, ¿no? Porque ha habido unas máquinas que le he pasado y me ha jalado horrible. Y con este de aquí, ustedes van a decir, obvio, con razón, bien la barba perfecta, pero es este producto de aquí. Por ejemplo, si ustedes ven, tienen la curvatura así y tienen la curvatura recta. Yo, por ejemplo, uso la curvatura así, media redonda, que esto va así. Te lo pones aquí y lo marcas ahí y solamente eliminas esta parte. Lo encuadras bien con la boca. Y a las personas que... Esto va a depender mucho del tipo de rostro que tú tengas. Por ejemplo, el mío es medio ovalado, entonces tengo que usar este, ¿no? Y aquí está el recto. Buenísimo, ¿no? Este de aquí lo compré, ¿sabes por cuánto? Por 10 bolivianos. 10 bolivianos, o sea, súper barato. Es chino, todo lo es chino, hace. Y nuestro amigo, que no puede faltar nuestra rasuradora, ¿no? 100, siempre. Este es muy bueno. Bueno, lo compré aquí en Brasil, porque viene como para cambiarlo, ¿me entienden? Así, tú, tú. Y es muy bueno. Y aparte que la cabecita de esto, o sea, es tú, tú, tú. O sea, se desliza muy bien. Yo siempre, no sé, soy loco, pero yo siempre me gustó usar. O sea, siempre, no sé lo que vamos a cortarnos el pelo y cuando nos pasan estas rasuradoras. ¿La han visto? No sé si es rasuradora o no me acuerdo cómo se llama. Dejenlo ahí en la descripción del video, por favor. Y es chica, chica, chica. Pero no sé usarlo. Así que, hoy no. Así que comencemos para ver cómo queda esta barbita en esa cara. Y bueno, vamos a comenzar. Primero voy a bajarle. Este de aquí tiene su número que es 6 milímetros. No sé cuánto será esto, si lo pueden ver ahí. Entonces, yo uso este porque tiene varios. Varios para cambiar. Así que va a depender mucho. Pero como yo solamente lo ocupo para la barba, así que lo dejo siempre en este. Vamos a bajarle a que se empareje perfecto. Y luego ya vamos a hacer la parte de esto. Que un poquito cuesta, ¿no? No cuesta mucho, pero da un poquito de trabajo. Vamos. ¡Gracias! Y bueno, después ya de que bajé la barba, o sea, ya le bajé un poquito, ahora lo que hago siempre es que se dan cuenta, aquí tengo los pelitos, ¿no? Entonces yo lo que hago es sacarle la cosita y cortar estos pelitos que ya estamos dentro de la boca. Y vieron, ese nombre también no es fácil, vieron, hay que estar arreglándose, es decir, y se lleva uno de pelo, así que continuemos. Una cosa que también hago es sacarle los excesos de aquí, entonces, comencemos. Y listo, ahora, una cosa que también, que lo que me gusta de esta máquina es que esto se puede cambiar, obvio. Entonces cambiamos y tengo uno que es más chiquitito, miren, es de botán, entonces lo pongo acá. Y ustedes saben que esta parte de aquí es la que cuesta un poquito, así que con esta hay más precisión. Y vieron, acá ya lo saqué. Ahora les voy a sacar estos pelitos de aquí de arriba. Y bueno, ahora de que ya está esta parte de aquí, le quitamos los pelitos, vamos a quitar estos pelitos de acá. Ahora esto es con más precisión con la maquinita que les dije. Bueno, no es una maquinita, con estas reglas, parece regla. Entonces vamos a hacerlo. Antes que todo, obviamente vamos a humedecer esta parte que vamos a retirar y poner un poquito de abuso y todas esas cosas, ¿no? Así que lo colocamos así, bien en la patilla. Bueno, acá nosotros tenemos patilla. Y a la boca. Y lo que hacemos solamente es retirar. Y lo que hacemos así, bien en la patilla. Vieron, no es tan difícil. Ustedes están siendo mis peos. Ajá. Bien. Colocamos. Oye. Y retiramos. Sí presiona mucho la piel. Ajá. Ahora lo que se hace es retirar un exceso de pelitos ya sin esto porque ya dejamos la marca. ¡Suscríbete al canal! Así con este aparatito de aquí. Ahora, se preguntarán David, ¿y en la parte de abajo te lo sacan? Sí. Este también te ayuda. Les voy a mostrar el cojo. Es increíble. Este ayuda muchísimo para los que no queremos atar mucho en el barbero. A mí, por ejemplo, no me gusta sacarme mucho. Solamente me saco un poco. Ahora, así que así lo hago. Pongo esto en la oreja y mido la parte. Bueno, esta parte no la voy a sacar, pero esta sí. Entonces, lo que hacemos es ver cuánto es lo que quiero sacar y oír. Es un poquito complicado esta parte porque uno no alcanza a ver, digamos, ¿no? Pero con práctica uno ya se va acomodando. Pero quiero ir. Y listo, ya dejamos la señal, la línea y lo que hacemos es solamente retirar esa parte. Lo bueno de este es que se mueve, o sea, no es rígido. Y ya como dejé la parte de aquí marcada, entonces ya solamente sigo la línea. Y listo, ¿vieron qué fácil? Ya va a depender mucho del gusto de la persona. Si lo quiere un poco más acá o acá. A mí me gusta dejarlo siempre un poquito más largo. Solamente queda arregladito. Y listo, mi gente. ¿Vieron que es súper fácil? Bueno, yo lo hago fácil porque... Bueno, porque ya llevo tiempo y si no me la va a grabar. Entonces, ha sido un poco fácil gracias a este aparatito de aquí que ustedes pueden ver. Que ayuda muchísimo. O sea, puedes hacértelo así, redondo y la, 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 como tú quieras. Y lo bueno es que también, o sea, hubiera sido más fácil el delineado si yo supiera usar esto. Pero será después. Vamos a aprender poco a poco. Pero si ustedes pueden ver, queda súper bien. ¿Vieron? 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 Porque un poquito me lastimé. Pero queda súper bien. ¿Vieron? Excelente. Esta ayuda muchísimo también porque, por ejemplo, esta de aquí que ustedes pueden ver aquí. Esto ayuda también a las personas que son, bueno, nosotros le decimos ceja topada. Entonces, porque es bien preciso. Y también para estas zonas que no, que son como que difícil, difícil acceso para, ¿sabes? Para el Gillette. Entonces, ayuda muchísimo. O algunos peoritos con tristones. Entonces, es muy, muy, pero muy bueno. Y me gusta esta máquina porque, bueno, la cabeza que tienen ellos es de metal. Entonces, no es de, no es de plástico. Es muy bueno. Tiene diferente. Esta yo la compré acá en Brasil. Me costó como alrededor de 100 reales de gama. Es muy buena marca. No sé cuánto será, unos 200 bolivianos yo creo. Y, excelente. Entonces, eso quería mostrarles hoy, compartirles un poco de cómo me arreglo la barba. Porque ya estaba medio que grande, ¿no? Y no me gusta tener así porque no me queda, no me queda estar muy barbudo. Así que quería mostrarles cómo le doy forma, cómo me arreglo, cómo todo, ¿no? Ahorita me voy a hidratar para que quede bonita. Y eso. Entonces, mi gente, muchísimas gracias de verdad por ver este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Mostrarles un poco la rutina de cómo me arreglo la barba. Y, por favor, no olvides de dejar tu like en este video que ayuda muchísimo. De suscribirte a mi canal que ayuda mucho, mucho, mucho a este canal para que sigamos creciendo y seamos una grande familia. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.